Hola y dale amigas y amigos Marching Banderos de Corazón Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Mundo Marching Yo soy Saleta con Z, comenzamos Si amigos, como lo podrán ver, he regresado en el tiempo He traído a mi yo joven, he traído a mi yo niño He traído a mi yo sin barba Lo que pasa es que la semana pasada por cuestiones de algunos trámites que estuve haciendo Pues me tuve que quitar la barba y me tuve que cortar el cabello aprovechando Digo, para que fuera pareja la cosa, ¿no? Trámites por los cuales no pude subir video la semana pasada Pero ya estamos de vuelta y un poco más rejuvenecidos Y digo rejuvenecidos porque por ahí ya me dijeron que me veo todo un adulto, un viejo, anciano, petusto, paciente con mi barba A un lado de tantos jóvenes pubertos de secundaria yo creo que todavía andan en pañales Porque pues al decir que me veo viejo, todos los demás han de estar en pañales, ¿no? Aunque la verdad de esos comentarios pues ni nos van ni nos vienen Al contrario, no se agradan porque así sabemos que nos están mirando El video de hoy se tratará un poquito más acerca de las noticias que se han dado en los últimos días Acerca del mundo marching band Primero que nada queremos agradecer ya que gracias a ustedes somos un poquito más de 200 suscriptores ya en este canal Haciendo más tantito, no mucho, somos nada más como 205 No varía mucho, 204 por ahí así Y un hate que también nos ve Eso nos incentiva a seguir creando contenido para ustedes y para toda esta comunidad marching bandera que va creciendo más y más Ahora sí, vamos con las noticias El pasado 15 de septiembre se llevaron a cabo bastantes desfiles Bueno, 15 y 16 de septiembre se llevaron a cabo bastantes desfiles, bastantes presentaciones, bastantes encuentros de bandas de marcha Como en el caso de Tonuka se llevó a cabo el tradicional, anual, como podríamos llamar de encuentro De bandas de marcha que ya lleva haciéndose algunos años En el cual participaron varias bandas que no se habían visto en este evento Como lo es el caso de Gacelas Marching Band de la Escuela Normal de Tecama Corre Caminos Marching Band de Ecatepec La banda que más nos sorprendió, o en lo personal a mí me sorprendió ver ahí Fue Soles de Metepec Marching Band Que la verdad van con todo La banda juvenil de marcha del colegio de bachilleros de Atlacomulco Y para cerrar con broche de oro este magnífico evento Guardianes de Fuego Marching Band La verdad esperamos que sigan habiendo más eventos de este tipo Ya se hizo el Open House, ya se hizo el Encuentro Hace unos cuantos años había el Encuentro de Normales De bandas de marcha de Normales Pero que ya tienen un ratito que no lo hacen Esperemos que pues ya lo vuelvan a hacer Ya nos hace falta un encuentro de Normales aquí en el estado En otras noticias El próximo 5 de octubre se llevará a cabo El Encuentro Nacional de Bandas de Música El cual se realizará en el municipio de Pueblo Viejo En el estado de Veracruz Este evento dará inicio en punto de las 7 de la noche En la plaza central de este municipio Así que ya sabes amigos Si eres de Veracruz o de alrededores O bien si vas de otro estado de la república No te puedes perder este gran evento Y si tuviste la oportunidad de asistir y verlo en vivo No olvides de dejarnos en la parte de los comentarios Que tal, que tal, que tal Puso este evento Uno de los eventos más esperados de este año Es la primer Copa Latinoamericana de Bandas de Música El cual está realizado por la Asociación Mundial de Shows de Marching Band El cual tiene su sede en México Aunque como recordarán en uno de los videos pasados Ya mencionamos que no nada más tiene sede en México Sino en algunos otros países de nuestro bello planeta Este evento se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de octubre En el velódromo Salomón Jaulí Dávila Que se encuentra ubicado en la ciudad de Puebla Ya se comenzó a destapar la cartelera Que estará participando en esta primera Copa Latinoamericana de Bandas de Música Entre las cuales se encuentran directamente desde México La banda universitaria de Marcha Minerva Desde Guatemala, Live Music Corpse Brigada 152 de Cali, Colombia El actual bicampeón de Tessitlán, México Venados Marching Band Espíritu de Fuego también directamente desde México La banda general en jefe Santiago Mariño Directamente desde Venezuela Chinelos Fénix Durma Mugul Corpse Directamente desde Cuautla, Morelos Desde El Salvador, Arce Marching Band Y también de México para el Mundo Bugos Vine Marching Band Y hasta el momento la última banda confirmada Ha sido Aguiluchos Marching Band La cual nos va a estar representando en el Tazón de las Rosas de 2020 Como lo repito, hasta ahora son las bandas que han sido confirmadas Para esta primer Copa Latinoamericana de Bandas de Música Recuerden estar pendientes de las páginas de este evento Ya que allí están dando a conocer todas las sorpresas para esta copa Otro de los magnoeventos que también se llevará a cabo en este mes de octubre Es el Festival de Marching Band Osimac 2019 Que se lleva a cabo en su segunda edición Y por el 30 aniversario de Osimac Este evento se llevará a cabo los días 26 y 27 de octubre En el Complejo Cultural Universitario de Puebla El cual ya ha destapado su cartelera para los dos días Y estará de re chupete Para el 26 de octubre se van a presentar las siguientes bandas Delfines Marching Band de Jalapa, Veracruz Jaguares de Tamaño de Tehuacán, Puebla Bubos Marching Band de Jalapa, Veracruz Jaguares México, Emir Leones Marching Band de Tuxpan, Veracruz Orfeo Marching Band de Puebla Lince y Águilas Marching Band de Perote, Veracruz Pitufos Marching Band de Jalapa, Veracruz Lobos Alianza Marching Band de Cuautla, Morelos Águilas de Nahuac Marching Band de Toluca Águilas Bicéfalas de Izúcar, Puebla Paisanes Marching Band de Oaxaca Aztlán Banda de Música del Estado de México Mexiquenses Marching Band directamente desde Otumba, Estado de México Vaya Hermoso Marching Band de Tamaulipas Halcones Fim de Amozoc Delfines 27 de Zaragoza, Puebla Cardenales Marching Band de Jalapa, Veracruz Toros Marching Band de Tlaxcala Titanes Marching Band de Puebla Cobras Marching Band de Jalapa, Veracruz Imperio Águila de Cuautla, Morelo Caballeros Marching Band de Córdoba, Veracruz Águilas Reales de Huamantla, Tlaxcala Halcones Marching Band de Jalapa Leones Marching Band de Puebla Leones Marching Band de Tuxpan, Veracruz Halcones México, Emi Soles Marching Band de Puebla Panteras Rebolledo Marching Band de Veracruz Zaragoza Drum and Bugle Corps de Puebla Oriones Marching Band de Puebla Venados Tec 1 de Tlaxcala Águilas de Jalapa, Veracruz Tritones Marching Band de Chinaguapan Guardianes de Fuego Marching Band de Toluca Leones de Huatla, Morelos Pegasus Marching Band de Teciutlán Mazame Marching Band de Puebla Tiburones de Jalapa, Veracruz Caballeros Águila de Puebla Minerva Marching Band de Puebla Titanes Marching Band de Puebla Cancino Marching Band de Cholula, Puebla Ángeles Banda de Música también de Puebla Espíritu de Fuego de Puebla Venados de Puebla Y Atlalí Marching Band de Puebla Y ya nada más son todas las bandas Que van a venir para este Festival Nacional De Marching Band Osimac 2019 Y para terminar, para finalizar Para cerrar el video El año pasado se realizó un evento Llamado Festival Toluca en Marching Que fue el primer bandfest independiente De la ciudad de Toluca Amigo, amiga, Marching Bandero de Corazón Del Estado de México De Puebla, de Tlaxcala, de Veracruz De donde sea que nos estés viendo Si te gustaría que se realizara nuevamente Este festival en la ciudad de Toluca Y te gustaría que invitáramos Algunas bandas de otros estados Déjanos en la parte de los comentarios Tu respuesta para saber si lo realizamos o no Que al final de cuentas la neta Si lo vamos a realizar Déjanos en la parte de los comentarios Si te gustaría que se llevara a cabo este evento También déjanos en la parte de los comentarios Si te gustaría que tu banda Fuera invitada a este evento En dado caso de que si se llevará a cabo También te recordamos que en la parte de la descripción Puedes encontrar las redes sociales del canal Así como el link del video anterior Si es que aún no lo has visto Y no digo el anterior de la semana pasada Sino el de la semana antepasada Porque la semana pasada no subimos video Y a mi me encuentras en todas las redes sociales Como Saleta con Z Si te gustó esta sección de noticias No olvides dejarnos tu like Compartir con tus amigos Para que se enteren de todas estas noticias Marching banderas Y tampoco olvides suscribirte a nuestro canal Si es que aún no lo has hecho Y si es que eres nuevo en nuestra comunidad Esto fue Todo el Mundo Marching Hasta la próxima Chau